Se registra la tarde de ayer un incendio en vivienda en Deble, reportándose al final como pérdida total. El director de Protección Civil, Rudy Herosa, informó de los hechos dados al prestar auxilio durante este siniestro a una casa de madera y cartón ubicada en la San Miguel II. El día de ayer nos reportaron una llamada de auxilio en la 30 con 35, un incendio, una casa de habitación. Ahí estuvimos, es 30 avenidas, entre 18 y 35, colonia de San Miguel II. Ahí fueron tres carros bombas, la 05, la 02 y la 03. Al llegar a este lugar se procede a sofocar una vivienda de madera y cartón de 5x4 y utilizaron para el efecto 17 mil litros de agua. También se requirió el apoyo de una pipa de la Secretaría de Marina y también nos estuvo apoyando allá. El capitán agregó que este incendio fue originado por un cortocircuito que se derivó de una improvisada instalación eléctrica, la cual bastó con una sola chispa para agarrar y consumir de forma rápida la lámina de cartón, totalmente flamable. Asimismo, resaltó la labor de los bomberos al rescatar de las llamas un cilindro de gas butano quemándose, el cual, por la rápida respuesta, no causó daño alguno. Realmente es un incendio con una mala instalación eléctrica, hechiza pirata ya que no estaba aislada y obviamente eso provoca un cortocircuito y hace que se queme toda la… Afortunadamente no hubieron daños humanos, qué lamentar, no hay pérdidas bajas allá de la casa, pero en general todo estuvo bien, estuvo muy aparatoso porque sacó mucho humo la vivienda, como eran láminas de cartón, entonces estuvo muy aparatoso. Se hace mención que en el interior del incendio había un cilindro de gas LP que estaba en llamas, obviamente el bombero logró entrar, lo rescató, lo enfrió y se retiró del lugar. También se procedió a enfriar toda la casa de una vecina con unos tejados de zacate y madera y posteriormente descartar que se incendiara por la contaminación, por la radiación. Finalizó dando recomendaciones a la gente que habita este tipo de casas con material endeble a extremar medidas en instalaciones eléctricas y con estufas y fogatas para evitar este tipo de incidentes como el de ayer, donde la familia perdió todas sus pertenencias y su vivienda. Realmente ahí no podemos, te digo, son casas así que no tienen ninguna seguridad, las hace la gente rápidamente así, hay muchas casas en la periferia de la isla, sobre todo en los sectores más humildes. Entonces aquí nada más tener mucho cuidado, la gente que habita esas casas, de tener mucho cuidado si le ponen una instalación que esté perfectamente aislada, que los cables sean adecuados y sobre todo no prender en fogatas ni estufas en horas en que la gente no está en sus casas, en la casita. Esa es la recomendación que les hacemos y tener mucho cuidado porque ahora el tiempo está muy malo, los aires que soplan son muy peligrosos y sobre todo cualquier fogata, cualquier problema, rápidamente va a hacer que se incendie una casita que está frágil. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Dordo Backup, informó Ricardo Méndez. Gracias. 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 Gracias.